Chaco organiza la travesía náutica grupal más larga del mundo, entre el 2 y el 16 de septiembre se va a realizar Tres Ríos para una Aventura, una actividad deportiva de riesgo controlado, que contará con la participación de callaquistas nacionales e internacionales. Tres Ríos para una Aventura, travesía por el Bermejo, Paraguay y Paraná. Tenemos la nota con la Presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Mora y Sembrino. En primer lugar quería agradecer a Club Chapu Guazú, a sus organizadores, a quienes nos acompañan, al señor Camors, que durante muchos años nos ha solicitado este acompañamiento y con mucho orgullo hemos venido trabajando en conjunto, pero creo que este año y esta edición marca un hito en lo que tiene que ver con esta competencia, no es una competencia, en esta travesía justamente lo que tiene de lindo es que se comparte, se vive una experiencia auténtica y memorable y con mucho orgullo poder contar que el Gobierno de la provincia acompaña esta travesía, nos permite mostrar turísticamente al Chaco desde otro ángulo, desde el agua, desde otra perspectiva, desde otra vivencia y el hecho de poder contar tanto con el Ministerio de Seguridad a través de Seguridad Vial y con el Ministerio de Salud, creo que muestra justamente el acompañamiento que el Gobernador Domingo Pepo nos pide ejecutar en función de profesionalizar estas aventuras en el Chaco. Lo hemos vivido en distintos eventos, como recién lo decía el Subsecretario Marcelo Domecq, hemos vivido un gran dácar años atrás, hemos vivido competencias deportivas tanto en ciclismo como en algunos trails, en reservas ecológicas. La verdad que poder dar un acompañamiento, tanto desde el cuidado del turista y del chaqueño que viven estas experiencias a través del Ministerio de Salud, las rutas para quienes la transitan normalmente, como ha pasado en distintos eventos, y también para quienes nos visitan con sus embarcaciones que luego van a recorrer 600 kilómetros de agua, muestran el profesionalismo que hay en el abordar este tipo de aventuras para concretar una experiencia turística de calidad memorable, auténtica, que se pueda repetir en los años. Bien decía el señor Camors, es una experiencia de riesgo, pero supongo que este riesgo tiene que ver también con el beneficio de poder disfrutar 15 días de aventura náutica, de contacto con distintas poblaciones, visitando más de 7 localidades, también visitando la provincia de Formosa, este misterio que tiene el río y que nos permite también ver este gran impenetrable desde otra perspectiva y también ir recorriendo desde el impenetrable hasta humedales. Fíjense cómo estamos contando 600 kilómetros de recorrido, de conservación, de ecología, y este es el turista que buscamos. Buscamos un turista responsable, un turista respetuoso de nuestras comunidades, respetuosos de nuestra costumbre, de nuestra naturaleza y de nuestras vivencias. Así que con mucho orgullo esperemos que sea no solo una 28 edición, sino que podamos estar hablando en una concientización también para los niños, para las familias, para los aventureros, que quizás muchos de ellos son de otros lugares del país y ya ven esta joya preciosa que tenemos y quizás muchos de nosotros todavía no nos hemos animado a vivirla desde el río. Así que la invitación es también para todos los chaqueños, del 1 de septiembre al 16. La verdad que aventura, adrenalina, fiesta deportiva, respetuosa, y bueno, desde el gobierno de la provincia del Chaco, por supuesto, siempre apostando a este eje estratégico que plantea el gobernador Domingo Pepo, que es la actividad turística, una actividad económica, una actividad que genera empleo, que genera movimiento y que genera también que muchas comunidades tengan oportunidades a partir de las visitas de estos turistas, que esperemos se lleven lo mejor del Chaco, repitan la visita, inviten a que otros vuelvan a visitarnos en otros momentos y vuelvo a agradecer, por un lado, a los organizadores, que ya llevan una larga historia y trayectoria en el abordaje de esta temática y, por supuesto, a las distintas áreas de gobierno en este trabajo conjunto que ya naturalmente damos y que nos enorgullece, y que, por supuesto, esperemos seguir repitiendo otras conferencias de prensa que tengan que ver con eventos turísticos aquí en el Chaco. Muchas gracias. Bien, la palabra de la Presidenta del Instituto de Turismo, Mora Di Sembrino, hablando sobre esta travesía náutica grupal más larga del mundo que se va a realizar entre el 2 y el 16 de septiembre. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.